Hola. ¿Quién? Ah, claro. ¿Qué dijo? ¿Con Emi? Entiendo. Le preguntaré a mi hermano. Hermano, quieren que vayamos con Emi. No, no, no. No, no, no. Una vez hace tiempo yo estaba en camino hacia el pueblo cuando una pobre paloma cayó desde lo alto de un árbol. Estaba a punto de salvarla, pero un gato se acercó a ella. Ese gato tenía mucha hambre. Pobre paloma. Estaba tan asustada y ahora tenemos una situación similar. Hay un gato que alimentar y una paloma sin hogar. ¿Qué, Epsal? Lo escucho, Emi. Tienes que calmar a tu hijo, ¿o qué es? Tiene que olvidar su venganza. La guardará dentro de él. Se hará lo que usted ordene. Emi. ¿Bedir? Dime, Emi. Tú permitirás que tu hija entre a esta familia. Epsal, dejarás que tu hijo entre a esta familia. Eres nuestro gran sabio, pero ¿cómo dejaré que mi hija se case con esa escoria? Epsal, ¿lista para que tu hijo se case? Si usted así lo desea, se hará Emi. ¿Bedir? ¿Estás de acuerdo? Incluso si digo que sí, no lo diría de corazón, Emi. Epsal, tomarás a la hija de Epsal como tu nuera. ¿Y no sería mejor que se casara el mayor primero? ¿Kenane, hijo? Emi, tienes el corazón para dejar morir a una paloma. Emi, tienes el corazón para dejar morir a una paloma. ¿Emi? ¿Dónde está ese pozo, Okesh? Emi. ¿Dónde está ese pozo, dije? Un día, cuando regresábamos de la viña, mi hermano y yo sacamos agua. Está en ese pozo. Tío, lleva a Emi de vuelta a su casa. Zuluf, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Te sacaré de allí. ¡Resiste! ¿Puedes oírme? ¡Dime algo! ¡Zuluf! Te sacaré de allí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Voy a sacarte de aquí. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Ah? ¿Sí? Arriba. Te sacaré de este lugar. Intenta ponerte de pie. ¡Rosado! ¡Levante el pie! Tranquila. Puedes hacerlo sola. Sujétate de mí. No te sueltes. ¿Estás bien? Zuluf, ¿estás bien? ¿Crees que puedes caminar? Crees que puedes caminar. Vamos. 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 ¡Muévete! ¡Hasta un lado! ¡No! ¡Muévete! 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 ¡Ayuda, por favor! Doctor, pase por aquí, por favor, señor. Déjela ahí. ¿Cuál es su problema? Se desmayó. Se quede la presión sanguínea. ¿Qué le pasó? Se resbaló y cayó. ¿Cómo se cayó? Se cayó de una ladera. ¿Tiene alguna enfermedad crónica? No lo sé. ¿Sabe si toma algún medicamento? No. Salga de la habitación, por favor. Al fin en casa. Hermano. Dime. Hay algo que quiero decirte. Dilo. Y si Zuluf dice que no, ¿qué pasará si dice que no quiere casarse con Kenan? Entonces, ¿qué haremos? Kasim, por favor, primero déjame ver a mi hija y darle un abrazo y luego nos preocuparemos del resto. Vamos. Bien. Hola. Dime Kenan. Gracias por todo, Kenan. Muchas gracias. Muchas gracias. Se los diré. Adiós. ¿El desgraciado de Ukesh dio la ubicación del pozo? Sí, lo dijo, hermano. Kenan fue a buscar a Zuluf. Kasim, pero se encuentra bien. ¿Cómo está? Tiene algunas magulladuras en su cuerpo. ¿Estuvieron peleando? ¿A qué se refiere? Claro que no. ¿Están casados? Sí, bueno. En realidad, todavía no. Todavía no. Mi niña, ¿dónde está mi niña? Adentro. ¿Cómo está? El doctor está con ella. Cariño, tu madre está aquí. Cielo, abre los ojos. Doctor, ¿cómo está mi hija? Tiene una leve contusión, pero estará bien. No se preocupe. Con permiso. Por favor, no se queden aquí mucho tiempo. Necesita descansar. Sí, la dejaremos descansar. Gracias. Nos quedaremos en silencio. ¿Te das cuenta de lo que hizo tu hermano, verdad? ¿Cómo pudo lastimar a una chica inocente? Ah, si ustedes no controlan a O'Kesh, nos encargaremos nosotros. Si buscas a quién culpar, sé más justo. Porque en esta desgracia, todos tenemos responsabilidad. ¿No es así, tío? Kenan, espero que Zuluf esté bien. Qué bueno que la encontraste sana y salva. Ella está bien, en la habitación. Oh, Bedir, mira lo que ese animal le hizo a nuestra hija. Espero que Dios lo castigue. Qué hombre más malo, desgraciado. ¿Cómo está? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál crees tú? Está ahí como muerta. Lo siento por el señor Bedir. Es un hombre mayor, está devastado. Bueno, mejor nos vamos. Ya no está sola, su familia está aquí. No, vayan ustedes. Yo me quedaré un rato más. Buena idea. Ya que prácticamente están comprometidos, es mejor que no dejes sola a tu esposa. Vayan ustedes. Yo prefiero quedarme. Buenos días. Buenos días. No me digas que no dormiste. Por cinco años he soñado con dormir contigo. No iba a perdérmelo. Fue mejor de lo que soñé. ¿Sabes que la primera vez que te vi? No, mejor dicho, la primera vez que nos miramos a los ojos, sentí algo especial en mi corazón. Te recuerdo caminando hacia mí, usando tu uniforme, llevabas unas gafas y con las agujetas desatadas como un niño. Venía de un juego, recuerdo. También te miré, ¿sabes? Aunque no demasiado, porque en realidad no me llamaste la atención. No me digas. ¿Y? Y bueno, después me dije, ¿quién es esta chica? Ah, ¿sí? ¿Por qué me está mirando? Y entonces me di vuelta y te miré a los ojos. Sentí que mi corazón se salía de mi pecho. ¿Y cuando supe quién eras? Estoy feliz de haber ido a verte. Aunque tú no fuiste nada amable conmigo. ¿Y qué iba a decirte? Hola, soy Muslum, el hijo de Bedir Kabi. Es verdad. Yo también lo he pensado tantas veces. No podríamos haber vivido nuestro amor de otra manera. O no hubiera existido nunca. O era así, escapando, escondiéndonos y con gente persiguiéndonos. Nos libraremos de todos los que nos siguen. Confía en mí. Nadie podrá separarnos. Nadie. ¿Guldane? Oh, mi niña, ay, mi niña. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que pude encontrar. Señoras, son tan lindas. Quizá no debiera quemarlas. No interfieras en cosas que no entiendes, mujer. No te tengo en esta mansión para que me des consejos. ¿Kepsa? ¿Qué haces, mujer? La señora las está quemando. Eligió las mejores prendas. Está quemando la ropa de Nefise. Por favor, no lo hagas. ¿Quién se levanta con ira? Se sienta perdiendo, ya lo sabes. Ya que la señorita Nefise se burló de nosotros y escapó, ya que abandonó a su familia y dejó la casa de su padre, tendrá prohibido el ingreso a esta mansión. Y es una promesa. Ya basta, Kepsa. Basta. Tú nunca actúas así. Seguro que la chica volverá a casa en un par de días. Que ni se moleste en regresar. Yo ya no tengo una hija que se llame Nefise. ¡No! Nos faltó el respeto. Traicionó el legado que dejó su padre. Escapó con nuestro enemigo, Nefise. Ya no es una hija de los Gibranoglu. ¿Has pensado en lo que Okesha ha tenido que pasar por su culpa? ¡Ya es suficiente! ¡Basta! El señor Emi dijo lo que pensaba. ¡Se acabó! ¿Acaso no te rendiste ante las leyes morales? ¿Ah? ¿No accediste a ello? Lo quieras o no lo quieras, seremos familia de ese asesino desgraciado. Aunque el mismo infierno se congele, jamás me convertiré en familia de ese cretino. Si permití esos matrimonios, fue para salvar la vida de mi Okesha. Ya sean 15 o 105 años en prisión, ese mercenario debe ir. Ese maldito nunca obtendrá lo que merece. Así que me encargaré que su hija pague por sus pecados. La hija de un asesino no será llamada novia de la mansión de la familia Gibranoglu. Será una prisionera. ¡Escuchen bien mis palabras! La mansión Gibranoglu será la cárcel de esa muchacha. Ven, cariño. Ven, amor. Ven, mi hija preciosa. Ven. ¿Quieres agua? ¿Un sorbete o algo de beber, mi cielo? Traeré algo para que beba. Está bien. Mi niñita, angelito de mamá. Mamá. Dime, cariño. ¿Me darías un baño? Por supuesto que sí, cielo. Vamos, angelito de mamá, ven. Ven, mi niña. Vamos, mi preciosa, ven. Vamos, angelito de mamá, ven, mi hija preciosa, ven, mi hija preciosa, ven, mi hija preciosa, ven, mi hija preciosa, ven. Ben senin sokağına ulaşamam, dardayım. Olmazlum gözlerine bakamam, firardayım. ¡Gracias! ¿Pudiste encontrar el oro? Tu sobrino secuestró a mi sobrina. Estuvo a punto de morir. ¿Y tú solo piensas en el oro? Pero mi otro sobrino fue a salvar a la muchacha. Celil, las cosas no hubieran terminado así si hubieras golpeado a Okesh. Okesh no se volvió loco sin justa razón. Fue al patán de tu sobrino al que se le ocurrió secuestrar a Nefise, como si no hubiera más chicas en el pueblo. No le eches toda la culpa a mi sobrino. No se llevó a la chica a la fuerza. Además, Nefise también ama a Muslum. Eso dicen, ¿no? Lo hecho, hecho está. Basta. Ya se acabó. Pero si las cosas se salen de control, empezará a afectar el negocio. Tú preocúpate por tu parte y yo me encargaré de la mía. Si no, los dos estaremos arruinados. Ese vago Okesh no es de fiar. Mantenle un ojo encima. Está bien. No te preocupes. Solo dame mi dinero. Yo lo guardaré. ¡Eso no! ¡Dame mi dinero! Celil, ¿tienes deudas o algo así? ¿Y a ti qué te importa? Me gustaría saber por qué estás tan impaciente. He sido paciente por 15 años. Ya se me acabó la paciencia. Así que dame mi dinero. 5 millones. ¿Qué dijiste? Como escuchaste, 5 millones. ¿Y esa cifra de dónde salió? Hice algunos cálculos propios. En ese tiempo, mi cuñado llevó su dinero donde Halep y compró el oro en oferta. Pero ahora el oro es más valioso. Cuando sumamos todo eso, quedan 10 millones. Tú tienes 5 millones, pero yo no tengo mis 5 millones. Celil, solo te debo 2 millones. Ven a verme mañana mismo. Te daré 500 y el resto en cuotas. Ah, si lo quieres. O si no, puedes ir directo a la policía. ¿Está bien? Nos vemos después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!